Estamos una vez más en nuestro canal de YouTube, Cocinando con Javi. Recuerden que también estamos en el canal en Facebook, en donde quiero que ustedes sigan todos los fines de semana nuestras recetas y les den like, compartan nuestros videos, van a aprender a cocinar platos espectaculares de la cocina tradicional pacífica y también vamos a funcionarlos con la cocina criolla. Hoy quiero invitarnos a cocinar un lomo biche en un cremoso de langostinos, un plato espectacular para un momento especial. Quiero invitarnos a que conozcan nuestros ingredientes. Como principal nuestra proteína tenemos un lomo biche totalmente empacado al vacío, tenemos los langostinos totalmente frescos, tenemos pimienta, mostaza, tomillo, orégano, pimienta molida, tenemos ajo en polvo, tenemos crema de leche, tenemos también vino blanco muy importante, cebolla roja en brunoise, cebolla blanca en brunoise, tenemos mantequilla, sal, un poco de color, tenemos aceite y tenemos tomillo fresco. Recuerden amigos que el lomo biche es la carne más espectacular que tenemos de los cortes de la reja. Este lomo biche viene empacado al vacío y con mucho cuidado para no hacer un desorden en la cocina, vamos a cortar por la parte superior y lo sacamos perfectamente para evitar el reguero en la cocina de la sangre. Este lomo biche se lo voy a presentar y les voy a enseñar qué es el lomo biche. La parte más tierna de la carne, resulta que el lomo biche tiene tres partes, tiene la cabeza, la cabeza, que es esta parte, tiene el cordón, este es el cordón, este que vamos a comenzar a sacar aquí, es el cordón del lomo biche, tiene la cabeza, el cordón, la cabeza y tiene el cuerpo. Este cordón nos sirve a nosotros para preparar hamburguesas y otro tipo de platos. Mañana les prometo que con este cordón, esta carne pulpa, les voy a preparar unos maduros gratinados, muy espectaculares. Tenemos la cabeza, la que vamos a cortar y que para esta preparación no la vamos a utilizar tampoco. De aquí salen cortes también espectaculares como el filé mignon, que es otro de los platos espectaculares. Vamos a utilizar únicamente el cuerpo del lomo biche, pero para utilizar el lomo biche debemos primero limpiarlo. Les voy a enseñar con un cuchillo bastante filudo, lo que hacemos es llevar la parte puntuda sobre la membrana que tiene el lomo biche y tratando de no quitarle la carne, comenzamos a limpiarlo de una manera pareja para que nos quede únicamente la carne. Bueno amigos, así tenemos nosotros ya perfectamente limpio nuestro baby. Este es el lomo biche, en la parte posterior lo limpiamos, hay algún poco de grasa que nosotros no le retiramos porque pues también eso le da sabor a nuestra pieza. Entonces vamos a comenzar a sacar los cortes de esta pieza, la más especial de la res. Entonces vamos a sacar más o menos de 2, 3 pulgadas cortes y estos cortes ahora les enseño cómo se van a organizar. Hay personas que cuando están comprando esta pieza, muy importante que lo sepan, les meten lomo redondo. El lomo biche es espectacular y les meten lomo redondo, el lomo biche es muy parecido al lomo redondo pero tienen que tener mucho cuidado. Entonces estos son nuestros medallones que vamos a utilizar de lomo redondo, esta parte no la vamos a soltar ahora. Estos son nuestras piezas totalmente listas para preparar nuestro lomo cremoso de langostinos. Entonces voy a presentarles los langostinos como los debemos también alistar para esta preparación y ahora les digo cómo comenzamos a sellar esta carne con una costra, una costra de hierbas. La sellamos en la sartén con mantequilla, algunas personas la llevan al horno. Siempre recordemos hermanos, lavarnos las manos, que haya bastante higiene en la cocina porque también nosotros debemos tener cuidado con la contaminación cruzada y secarnos las manos perfectamente para que haya una higiene en la cocina. Bueno, hermanos, utilicemos permanentemente el aseo y la organización de la cocina. Entonces ya tenemos los cortes del lomo biche, ahora nos cambiamos los guantes para manipular los langostinos. Los langostinos deben procurar ustedes comprarlos que sean de este color grises porque cuando los compran ya precocidos pues están haciendo, perdiéndole pues el gusto que la preparación en este momento vamos a tener en la cocina. Algunas personas los compran ya rosados para hacer ceviche, que es otra preparación que yo les voy a enseñar a hacer. Por favor entiendan lo que les quiero decir. Los langostinos grises y los voy a enseñar a pelar. Algunas personas no saben cómo pelar un langostino, nosotros lo pelamos de una manera muy fácil. Los langostinos comenzamos a quitarle las capas. Para nuestra preparación tratamos de que nos quede la cola porque esto es para darle presentación al plato. Ya habiendo pelado el langostino, esta cáscara y la cabeza de los langostinos nos sirven para hacer un fumé muy bueno de pescado que lo utilizamos para otras preparaciones. Y por la parte superior, muy importante hacerle el corte para quitarle esta vena que es donde están los desperdicios del langostino. Y entonces estos langostinos, junto con todos los que vamos a utilizar para la preparación que ya están previamente limpios, los vamos a lavar y les damos una lavada para que queden perfectamente limpios. ¿Listo? Bueno, para hacer la costra vamos a utilizar la pimienta, el tomillo, vamos a utilizar y lo llevamos a la procesadora o a la licuadora, el ajo, utilizamos un poco del tomillo fresco, un poco del tomillo fresco, lo utilizamos, un poco de este tomillo fresco, a mí siempre me gusta quitarle los palitos porque considero pues que no le aportan para esta preparación nada a nuestro plato. El que tenga cilantro le puede echar también cilantro, le puede echar perejil, de hecho pues vamos a buscar un poco de perejil para echárselo a esta preparación. Le echamos un poco de perejil, le echamos un poquito de orégano y le echamos la mostaza. A esta preparación le vamos a echar la mostaza y para hacerla más fácil para que nuestro procesador lo pueda, lo pueda procesar, le echamos un poco de aceite a esta, a este, a esta preparación, no le vamos a agregar sal porque se la vamos a agregar directamente ahora a la carne, aquí organizamos y nos vamos al licuado de esto. Perfectamente, ahí es algo como seco, hay otras personas que la costra la hacen totalmente seca, nosotros le echamos un poco de aceite y la mostaza para que se pudiera hacer esta costra de una manera más fácil. Entonces, ya teniendo esta costra lista, nosotros la vamos a utilizar para el lomo, tener ya el lomo fino con la costra de las hierbas que licuamos, ahora vamos a proceder a sellarnos el aceite totalmente caliente en donde agregamos un poco de aceite y la mantequilla. Muy importante que para la mantequilla, para que no se nos queme, le agreguemos aceite porque al agregarle el aceite tenemos cuidado de que la mantequilla no se queme y allí dejamos pues que se derrita y sobre esa mantequilla colocamos nuestro lomo, biche y lo comenzamos a sellar por ambos lados, le damos, eso es de acuerdo a como nosotros queramos este plato, si nosotros queremos que la carne esté en un término tres cuartos, le damos seis minutos por cada lado, si queremos que esté en término medio, le damos de tres a cuatro minutos por cada lado y si la queremos en un término bien, bien cocida, entonces le damos nueve minutos por cada lado a esta carne especial. Después de que ya tenemos allí la carne, vamos a comenzar a preparar, ahora sí, la salsa cremosa de los langostinos, vamos a preparar en un sartén caliente, vamos a preparar la cebolla, la dejamos que transparente, le echamos un poco de sal, la cebolla blanca, la cebolla cabezona y muy importante amigos, a mí no me puede faltar en la cocina el ajo, entonces vamos a esto agregarle también, después de que esta cebolla nos transparente, con el poco de sal que vamos a utilizar, nos transparente esta cebolla, le vamos a agregar ajo, para comenzar a hacer aquí el cremoso de nuestros langostinos. Ahora vamos a agregarle a esto la pimienta recién molida, a este cremoso de langostinos y después de agregarle, le agregamos la crema de leche, la crema de leche importante para esta preparación, cremoso de langostinos con crema de leche, ya le agregamos mantequilla y dejamos que esto comience a reducir. Algunas personas dicen que esto es muy similar a unos langostinos al ajillo, pero los langostinos al ajillo no llevan tanta crema de leche, aquí estamos haciendo un cremoso de langostinos. Como vemos ya la carne prácticamente está lista, está sellada por los dos lados, pasamos ya a mermarle el fuego a nuestra preparación y esperamos pues que se haga ese cremoso para agregar los langostinos y continuamos ya con la parte final de nuestro plato. Vamos a hacer un puré de papa, que también les voy a enseñar y vamos a hacer unas verduras salteadas para presentar el plato final a los comensales. Después de ya pueden observar cómo comienza a burbujear, este es nuestro cremoso con las cebollas, ya se le agregó el vino y se dejó reducir. En este instante procedemos a echar los langostinos. Echamos los langostinos y comienzan a cocinarse en nuestra preparación. Recuerden que cocinero que no pruebe no sabe lo que está sirviendo, entonces vamos a probar para rectificar espectacular el sabor. Hermanos, es espectacular para probar el sabor y la sal. Ahora, estos langostinos, como se los enseñé al principio, estaban grises y ahora cuando ya comiencen a cocinar comienzan a ponerse rosaditos. Aquí en este otro sartén vamos, agregué un chorrito de aceite y vamos a agregar un poco de mantequilla, un poco de mantequilla, la dejamos que derrita la mantequilla para comenzar a saltear nuestras verduras. Vamos a saltear aquí las verduras que ya tenemos previamente cocinadas al vapor y aquí las vamos a terminar de preparar. A esto le vamos a agregar un poco de sal, a estas verduritas, le agregamos un poco de sal, un tantico de sal, le agregamos un poco de pimienta, de pimienta recién molida y le agregamos un poco de ajo en polvo, un poco de ajo en polvo, un poco de ajo en polvo, le agregamos a esta preparación para que terminemos de dejarlas allí, que se hagan en la mantequilla y ya terminan, porque recuerden que están cocinadas al vapor. Con la pimienta le dan un toque espectacular, los punticos negros que se ven allí. Ahora el cremoso de langostinos, les recuerdo que es muy diferente a los langostinos al ajillo, miren cómo comienzan a cambiar de color, comienzan a ponerse rosaditos nuestros langostinos y es una cuestión de 7 minutos para que los langostinos estén perfectamente cocinados. Vamos a hacer el puré de papa, en el puré de papa tenemos la papa previamente cocinada, si no tenemos, recuerden que esto es cocina colombiana, donde estamos cocinando para cualquier clase de familia, la familia que tiene mejor comodidad, la familia pobre. Tenemos aquí la facilidad de hacerlo con un tenedor, la papa está recién cocinada y si tenemos un pizza puré, también lo hacemos con un pizza puré, perfectamente. Para esto vamos a agregar a esta papa, le vamos a agregar un poco de mantequilla, le agregamos un poco de mantequilla y muy importante agregarle a esto, a esta preparación, crema leche, le agregamos leche, le agregamos un toque de leche a esta preparación, le vamos a agregar un poco de leche caliente, un poco de leche caliente a nuestra preparación del puré y seguimos, si necesitamos más le agregamos más la mantequilla, la leche caliente, le agregamos crema de leche, un toque de crema de leche, para adicionar y para que los sabores terminen estén estando en este puré y terminamos de prepararlo. Ahora ya vamos a comenzar a emplatar y van a ver lo espectacular de este plato. con las verduras salteadas en mantequilla, el puré, un poco de arroz, un poco de arroz, aunque hay algunas personas que dicen que no necesitan para esta preparación ya ningún tipo de harina, porque con el puré es suficiente. y vamos a montar el plato ya como último momento de esta preparación. Bueno amigos, así termina nuestra preparación de los langostinos cremosos con el lomo fino, el lomo biche con el arroz, el puré de papa, las cebollas, las verduras salteadas, es una presentación en nuestra bandeja de aluminio y también nuestra bandeja en piedra, que es una piedra pizarra para que lo disfruten. Es un plato espectacular que sirve para cualquier momento especial, un cumpleaños, yo quiero que ya ustedes se animen a prepararlo en casa y los invito, amigos, los invito para que se suscriban al canal Cocinando con Hamilton y allí van a encontrar recetas, si quieren también sugerir algún tipo de receta que quieren que yo les enseñe a preparar con el mayor gusto y los invito para que a mi teléfono 313-878-6331 me escriban, también es el contacto de WhatsApp para atender reuniones, tenemos especialidades de cualquier tipo para reuniones, cumpleaños, matrimonios, aniversarios, donde queremos complacerlos y atenderlos con su chef en casa, Cocinando con Hamilton. Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad.